A ustedes, gracias a Griselda, a Antonieta, a Carmen, a María, a Sonia, a Noris y a Zoraida. Bienvenidas todas. Hoy, de verdad, lo veo según las lecciones. Tengo muchos años dictando el curso de milagro y ahora desde la descodificación biológica. Ahora me parece, me pareciera que lo estuviese dando por primera vez. ¿Por qué por primera vez? Porque no dejo de leer la lección. Buenas noches, Griselda. Y relacionarlo inmediatamente con la parte biológica de nuestra existencia, con la parte de nuestra patología, con los conflictos familiares, con los conflictos a veces que tenemos con los negros y hijos. Y sobre todo, el repaso de hoy, la lección 54, trata de uno repaso de dos lecciones, que hoy es muy interesante porque van a haber ciertos aspectos ya de estas lecciones involucradas a la cotidianidad de cada una de ustedes. Y al final, vamos a hacer como una pequeña meditación en donde, digamos, meditación más que de codificación, con el propósito de que ustedes puedan lograr entender en dónde se puede aplicar cada una de estas lecciones en nuestro ámbito humano. Comenzamos dándole las gracias a la gran comunidad internacional Dragón Rojo, desde aquí, desde el Estado Zulia a Venezuela, para todo el mundo. Esto es un curso de milagro. Nuestro entrenamiento mental, desde la paz y para la paz. Nuestro lema es nada irreal existe, nada real puede ser amenazado. Allí radica la paz de Dios. Ahora, este año, como siempre, y como todos los años anteriores, como lo hemos dado, siempre lo hemos estado tratando de llevar a que el estudiante, el participante, el alumno de un curso de milagro, logre entender por qué el curso es un entrenamiento mental. Junto a la lección número 16, dice, no tengo pensamientos neutros. Dice, tener pensamientos neutros es imposible, porque todos los pensamientos, volvemos a leer, tener pensamientos neutros es imposible, porque todos los pensamientos tienen poder. O bien dan lugar a un mundo falso, o bien me conducen al mundo. Es cierto, un curso de milagro con estas palabras. O bien dan lugar a un mundo falso, o bien me conducen al mundo real. Es muy importante cuando tratamos los aspectos de paranoia, esquizoprenia, de donde provienen todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Hemos estado hablando hasta ahora que nuestro conjunto mental, lo único que contenemos son significados que conllevan a desarrollar los programas conductuales con los que nos manifestamos en nuestra cotidianidad. Lo más importante de lo que a quien dan lugar a un mundo falso, o bien me conducen a un mundo real. Cuando nosotros estamos en una total paranoia, pensando y creyendo en lo que nosotros pensamos, por supuesto, no podemos obviar lo que se transforma cada uno de mis pensamientos. O sea, se transforma en un sentido. En un sentido. ¿Por qué en un sentido? Porque nada más y nada menos, si nuestra mente está basada en aspectos del pasado, en donde con los que se desenvolvieron nuestros padres, la forma en la que los educaron, la forma en la que yo presencié la vida de mis padres. Ahora bien, quiere decir que mi mente no ha evolucionado. Mi mente siempre ha estado estancada en esos procesos transgeneracionales, solo que hasta ahora, a través del curso de milagro, las personas lo logran ver como en práctica a través de un entrenamiento mental. Pero lo más importante es el pasado. La mayoría de nuestros pensamientos provienen del pasado. Por supuesto, nuestros pensamientos provienen de nuestro inconsciente. Entonces, si provienen de nuestro inconsciente, dan lugar a un mundo totalmente falso. Pero, ¿cuáles serían los pensamientos reales que me permiten vivir en mi santa paz? ¿Cómo es eso que también puedo tener pensamiento, crear un mundo real y vivir un mundo real? ¿A qué le llaman el curso milagro un mundo real? Nada real existe, nada real puede ser amenazado. Pero, allí radica la paz de Dios. Entonces, si hay pensamientos que me conducen a los conflictos, a que yo valide y enjuicie a mi hermano, que me haga sentir separado de Dios, quiere decir entonces que también puedo emitir pensamientos que me conlleven a la unidad con Dios, a la fraternidad con mi hermano, a vivir en santa paz. Entonces, el curso nos da la clave como plataforma de un estado mental en donde nosotros nunca hemos estado. ¿Por qué nunca hemos estado? Porque nunca es posible entonces estar en paz. Siempre estamos emitiendo un juicio hacia cualquier aspecto de nuestra existencia. Y no solo eso, sino estoy atrapado, enjaulado, en un inconsciente, y lo único con lo que comparto mi jaula son con personas, con entidades, con imaginaciones que provienen del pasado. Sigo entonces. ¿Me entienden hasta aquí, verdad? No quiero profundizar mucho en el tema, porque de verdad no quiero caer más en la parte psicológica, sino que estemos equilibrados tanto en la parte espiritual como en la parte científica. Hay pensamientos que por estar llenos de significados me hacen estar en la parte inconsciente. Si estoy en la parte inconsciente, la sombra, la sombra genealógica que está allí arropándome, por supuesto todos mis hechos van a estar involucrados con aspecto del pasado. Pero si busco los pensamientos que me hagan sentir feliz, si me hacen sentir feliz, fíjense bien, pensamientos que me hagan sentir feliz. ¿Cuáles serían esos pensamientos? Los que se dispone, los de que se dispone entonces a hacerme trabajar en la unidad que yo soy con Dios. no desde la parte de mi mente que cree en la separación, sino en la parte de mi mente que nunca ha dejado el poder creativo, por eso vivimos en cada persona, tiene un mundo, para crear un mundo, tiene un mundo y siente un mundo totalmente diferente, como lo podemos ver en este momento en la pantalla. El maestro Mao ha creado un mundo, un mundo de medicina china, un mundo de pulso de milagro, un mundo de descodificación, un mundo de reiki, un mundo de numerología, un mundo de innumerables terapias alternativas para poder crear la salud en unas personas. Pero eso está en la parte de afuera. Ese es mi mundo. Griselda también tiene un mundo. Antonieta también tiene un mundo. Carmen tiene un mundo. Eduardo, José, Marialita, Nori, Patriz, Sonia, y yo la idea que se está incorporando en este momento. Entonces, si cada quien tiene un mundo, es porque cada quien tiene una forma especial de pensar y de sentir lo que piensa. Y si siente lo que piensa, las bases de la descodificación ejerce el tiempo. Por eso la pregunta del decoterapeuta, no sé si aquí hay personas que las hayamos graduado de decoterapeuta. El tema principal de la descodificación es qué siente. ¿Qué siente? Todo el tiempo. ¿Qué siento? Porque es la escalera con lo cual subo al inconsciente de esa persona, lo arrastro hacia él, lo arrastro hacia él para que logre ver que ese es su inconsciente. No es inconsciente de la persona que él cree que le hizo algo. Entonces, son aspectos de nuestra vida que tenemos que de verdad cuestionar. Seguimos. Pero es imposible que no tengan pero es imposible que no tengan efectos. ¿Cómo es esto? Cada pensamiento viene, genera un efecto. ¿Por qué genera cada pensamiento un efecto? Porque la causa primaria queda dentro de nosotros que es el sentir. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero es imposible que no tengan efectos. Ningún pensamiento no lo va a crear efectos. ¿Por qué? La causa y el efecto. La ley de causa y efecto. Si la causa queda interna y la realidad y que sale afuera como efecto crea un conflicto, quiere decir que ese pensamiento proviene del inconsciente crea un efecto. Si yo tengo pensamientos como buen meditador, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, medito hasta las 7, luego bajo, me meto al gimnasio, logro entrenar, eso tiene un efecto. El efecto es mi salud, mi estabilidad mental, mi coherencia, entonces todo. No hay un pensamiento que no logre crear un efecto, porque la parte principal se queda dentro de nosotros como la causa primaria de todo cuanto existe en nuestro mundo. ¿Me entienden? Quiero que de verdad hoy me logren entender 100%, porque estas lecciones son la clave para que puedan entender perfectamente el curso de milagros y el desarrollo de la desinformación biológica. Un efecto, una causa, la causa queda interna que es el sentimiento y fuera de nosotros en nuestra cotidianidad queda lo proyectado, lo que yo he querido hacer con mi pensamiento, pero el significado de lo que está afuera permanece en lo más profundo de mi ser a través de mis recuerdos. Yo lo pienso, yo lo siento y yo inmediatamente lo llevo hacia el mundo de los efectos. Sigo. Del mismo modo pensamiento, así también el mundo real se alzará ante mis ojos cuando permita que mis errores sean corregidos. En la medida que nosotros como programa con lo cual estamos educando nuestra mente tenemos que tomar conciencia de algo. En la medida que yo cuestiono mi forma de pensar, mi forma de crear, también estoy cuestionando mi prestigio. Entonces eso me va a permitir corregir de una forma consciente mis errores, no los errores de mi madre, no los errores de mi padre, no los errores de mi pareja, no los errores de mis hijos, porque es un trabajo individual. Por eso la materia, la masa crítica se construye dentro del hogar porque es la familia. Una madre que logra concientizar su creación de su mundo y de entre sus mundos su familia está dispuesta a crear un mundo real, perfecto, lleno de paz, lleno de armonía. Si ella decide cambiar, esas otras personas deciden cambiar. así es, así también el mundo real se alzará ante mis ojos cuando permita que mis errores sean corregidos. Es maravilloso, es totalmente maravilloso. Seguimos entonces. Mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno o lo otro. ¿Quién podría de ustedes hacerme referencia a lo que estoy leyendo? Mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno o lo otro. Así es, Patrick. Gracias por ser tan sincera. Ok, a ver, ¿quién me puede opinar esto? Mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser el uno o lo otro, porque solo tienen un solo efecto. No pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno y lo otro. lo importante de este juego de palabras es que no hay pensamiento, no hay pensamiento, no hay pensamiento neutro, como lo dice la lección, no tengo pensamientos neutros. Tenemos que tomar conciencia de lo que sigue. Tiene que ser lo uno o lo otro. Lo que veo me muestra si son verdaderos o falsos. Lo que me muestra en mi cotidianidad, lo único real es que si son verdaderos o son falsos, pero ¿cómo me lo van a mostrar? ¿Cómo lo voy a percibir a través de mi sentir? Si un pensamiento en su efecto te hace sentir de una forma conflictiva, el mismo pensamiento puede lograr un cambio y crearte la paz si es corregido. Esto es algo que yo repito mucho en las preparaciones psicoterapeutas que le dicto a mis alumnos y les digo esto, si un pensamiento, si una emoción te enferma, la misma emoción te libera. ¿Cómo si como lo dice Patry? Porque algo que es falso se puede transformar en verdadero. Algo que se geste en el inconsciente al hacer lo consciente ya no es falso. Así es Patry. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros validamos esos aspectos de afuera como algo real, también tu sentir es algo real. Por eso logramos crear un código que se impregna en un órgano específico atacando el sistema biológico verdadero de nuestro órgano. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de decirle, mis hijos? Por esta lección nosotros creamos un código lo que veo demuestra si son verdaderos o falsos porque si lo intento razonar con mi mente repleta de mi zona de confort mis pensamientos no pueden ser reales entonces voy a estar siempre dispuesto a sentir ataques del mundo exterior los aspectos climáticos como lo llamamos nosotros en medicina china la energía perversa entonces pasa a ser valorada por una persona pasa a ser valorada por una mente entonces es cuando yo me atrevo a decir que el frío me produce gripe que el frío me produce dolores en los huesos no es el frío debemos buscar entonces la raíz de ese efecto y es cuando encontramos que una persona que ese niño tuvo muchas horas expuesto frente a un aire acondicionado generó todo un programa de vida y cada vez que está frente a ese efecto climático produce un efecto secundario es una verdad ese niño no lo sabe lo tiene como un programa dentro dentro de su inconsciente entonces lo que estamos descubriendo es la base del poder porque entonces podríamos crear códigos que establecen que intentan establecer otra forma de existencia dentro de nosotros mismos entonces mi mente valida la enfermedad mi mente mi mente es una mente paranoica una mente extremista una mente exagerada entonces mi realidad es que vivo estresado todo el tiempo entonces me hago hipertenso tengo problemas de estómago tengo problemas de vejilla tengo problemas al respirar así es Joseph así es muy bien relacionado ok seguimos con la otra lección ¿me entendieron entender? a ver mis hijos así es Diosa ¿me entendiste bien hija? ok Patrick es muy importante es muy importante aclararte esto tú estás diciendo lo que yo siento si el motivo de nuestra vida es ser feliz hay una parte en nuestra mente que está absorbida por programas de nuestros ancestros la idea de esto Patrick es que tú tomes conciencia tú necesitas una decodificación y tienes que ir tú misma hacia esa parte infantil en donde se estableció la tristeza como prioridad en tu vida porque en alguna parte de tu mente todavía está coaccionada encerrada y quiere seguirse lastimando y es la que está absorbida por los pensamientos del pasado Patrick así de sencillo entonces estamos estamos nos hemos hecho adictos al dolor de nuestro pasado y por eso Patrick se atreve a decir al principio te tengo miedo tiene semanas diciéndome yo te tengo miedo ¿por qué? porque la única forma de que Patrick logre salir de su código es que ella utilice el efecto submarino como yo lo llamo y tome conciencia de que la única forma que pueda tu sanar y encontrar tu paz es sumergirte de nuevo en tu sombra encontrar el código desde la verdad desde el amor hacia ti misma porque nunca nos hemos amado a nosotros mismos hemos tenido corazón para todo el mundo menos para nosotros menos para nosotros entonces cuando cuando intentamos cuando intentamos meternos en ese efecto submarino y encontrar la clave de nuestras desdichas entonces descubrí entonces descubro algo descubro que todo es un programa que todo se establece porque yo lo siento y porque cualquier cosa que sucede me proyecta hacia mi sentir y establezco de nuevo una relación sencillo hacia lo que son los procesos los procesos como lo diría hacia esos procesos sí como el circuito esa frecuencia que siempre comienza aquí y va rodando va rodando va rodando hasta que vuelva a caer y eso es motivo y eso es motivo por un efecto exterior que es mi propio efecto interior ok sigo con lo otro no veo cosas neutras esta es más cortita lo que veo da testimonio de lo que pienso ok lo que veo da testimonio de lo que pienso lo que nosotros vemos fuera de nosotros no es otra cosa que lo que pensamos afuera vemos el efecto pero nuestro pensamiento es la cueva de nuestras causas el reino no puede haber no puede haber exterior sin que tenga similitud igualdad de condición a lo que está en mi cueva de pensamiento en mi cueva mental lo que veo da testimonio de algo muy importante si lo que veo da testimonio de lo que pienso oye el único responsable de mi mal sentir y de mi conflicto soy yo quiere decir entonces como lo decíamos ayer en la clase de educaificación quiere decir que el síntoma es tu mejor amigo Antonieta decir entonces que mi síntoma es mi mejor amigo y que la enfermedad es el camino por lo cual yo me conduco a corregir como lo dice la primera lección si no logro si no logro ver si no logro ver si no logro ver mi propia sombra si no logro aceptar de que hemos estado a sol de nuestra propia sombra no vamos a tener capacidad de poder corregir nuestros errores y seguiremos engañándonos a nosotros y seguiremos engañando a las personas que yo le diga te amo si yo no me amo a mí mismo yo estoy engañando a mi pareja con decirle te amo a mis hijos pero estoy engañando con decirle te amo porque yo no conozco entonces el amor es un perfecto burbuja y eso es lo que quiere decir esta lección lo que veo da testimonio de lo que pienso si no pensase no existiría ya que la vida es pensamiento la vida es pensamiento muchos profetas millones de profetas en la antigüedad nos han dicho que el mundo físico es una ilusión hoy lo entendemos de esta manera porque es una ilusión porque la única persona que puede cambiar su mundo eres tú misma por eso yo me atrevo a decir y tengo más de 10 años enseñando el curso milagro y me he atrevido a decir a millares de personas en el curso milagro que Jesús no vino a salvar el mundo Jesús vino a enseñarnos cómo sanar mi mundo y todos los profetas que han caminado por este mundo han enseñado cómo sanar mi mundo yo no puedo sentir el mundo de patria yo no puedo sentir el mundo de diosa yo no puedo sentir el mundo de griselda puedo comprenderla y aceptarla yo no puedo yo no puedo yo no puedo vivir en el mundo de maya porque vivo el mundo de mao dentro de mí solo existe una mente solo existe una mente y es la que está dentro de mí y es la que me hace sentir por eso lo que dice todos somos Jesús no es claro que somos Jesús Jesús lo dijo lo que yo haga ustedes lo hacen y más aún lo que yo haga ustedes mi mundo es una ilusión para el hermano que está claro no existe para la persona que yo amo la persona que yo adoro a mi esposa yo la adoro yo la amo pero ella no puede vivir en mi mundo ella no ella si no si no comprende si no comprende el de ella mucho menos vas a comprender el mío entonces tenemos dos programas fíjense bien esto tenemos dos tengo el programa que no me acepto tal como soy y tengo el otro programa que quiero que el otro acepte el mundo que yo no creo en el cual yo no creo esto es una locura total tengo un programa que no me hace aceptarme tal como soy y el mismo programa me lleva a no a querer cambiar el programa a las demás personas esto es una locura de verdad es una locura por eso la loca de la casa que es la mente no logra estar en coherencia no logra entrar en coherencia seguimos permítase de mirar el mundo que veo como la representación de mi propio estado de ánimo sé que este puedo cambiar sé que este puede cambiar y asimismo que el mundo que veo puede cambiar también hay algo que en casi todos los procesos terapéuticos holísticos nos hemos atrevido a decir sobre todo Greg Braden el famoso científico que ha escrito la matriz de la vida y anda viajando por todo el mundo diciéndole al mundo entero que nosotros somos un programa y que hay una matriz humana que tenemos que buscar salirnos de ella pero de una forma consciente que hemos permanecido allí porque es la que nos establece nuestra zona de confort pero lo que lo que quiero decirle es esto y sea así mismo que el mundo que veo puede cambiar también si yo cambio pueden cambiar mis hijos si yo cambio en mi familia mi esposo mi esposa puede cambiar si yo cambio mi mente entre los códigos que me genera la patología existente en mi órgano entonces pueden desaparecer que es lo que nosotros hacemos que es lo que nosotros hacemos en decodificación cuando nosotros llevamos al paciente a un cuestionamiento absoluto de su irrealidad entonces se percata que cuando lo regresa a su cotidianidad ese ese camino que estableció ese proceso cognitivo que lo hizo ver en donde se sembró el código cuando vuelve a la realidad ya el código no existe una sencilla razón de que se ha establecido una compenetración en una sola mente hay una parte de mi mente dentro de mí que me hace creer en enfermedad pero hay una parte en mi mente y en la de cada uno de ustedes que nos hace creer en un Dios sobrenatural en un Dios super poderoso en un Jesús que nació para traernos a nosotros la libertad y nos trajo el conocimiento para podernos liberar de las cadenas que me atan al mundo de la ilusión Jesús no creyó nunca en el ataque por eso no necesitó defenderse de la ilusión por eso se atrevía a decir mi mundo no es de este mundo mi reino no es de este mundo seguimos no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver si no tengo pensamientos privados no puedo ver un mundo privado repito de nuevo si no tengo pensamientos privados no puedo ver un mundo privado incluso la descabellada idea de la separación porque compartirse antes de que se pudiese convertir en la base del mundo que veo este es muy importante sin embargo cuando se compartió la idea no se compartió nada quiere decir por eso me atrevo a decir que cuando nosotros le decimos a una persona te amo ella tiene los mismos factores que me hacen a mí creer de que ella va a formar parte de mi existencia para cubrir un factor de necesidad que es con lo que yo creo que me va a hacer feliz quiere decir entonces como lo dice como lo dice Walter Rizzo en que estudiemos Agape Filia y Eros ¿por qué? porque los factores de necesidad los factores míos muy míos de necesidad son los que me conllevan son los que me conllevan a creer o a imaginar que una pareja que mi felicidad depende de que esa pareja se mantenga a mi lado pero es mi creencia es mi creencia sigue diciendo puedo invocar también mis pensamientos reales los cuales comparto con todo el mundo quiere decir que los pensamientos reales de conciencia de crecimiento de superación de de estos pensamientos que me conducen a descodificarme quiere decir entonces muchachos que tienen un sentido valioso quiere decir que mis pensamientos reales en este momento los están trasladándose a su mente y los está conllevando a que ustedes concienticen una verdad estos son pensamientos reales no son pensamientos llenos de conflictos y el mundo que mis pensamientos reales muestran arboreará en su visión así como la mía voy hacia otra me gusta eso puedo invocar también mis pensamientos reales los cuales comparto con todo el mundo puedo invocar como es que puedo invocar también mis pensamientos reales a que conocemos nosotros como invocación invocación significa llamar pedir lo más triste de esto es que todos nosotros hemos querido desde los factores de necesidad de esta mente que se siente separada de un todo del cual es propia de él mi mente se ha creído separada de ese todo que está allí de todo del todo universo pero Dios como padre ese reino espiritual del cual nos hablaba Jesús también me dice que todo lo que ha sido creado fue creado también para mí como es que en algunos momentos de la cotidianidad yo vivo en el programa de la carencia y lo peor del caso es que arrastro la ilusión a los que conviven conmigo y no sólo a los que conviven conmigo sino a la ciudad completa al país completo al mundo completo está atrapado en una sola creencia en el factor de necesidad el factor de necesidad es el programa que acerca a todos los demás siempre estamos necesitando algo el meditador el practicante exclusivo de la liberación logra entender que si se aparta por un instante del factor de la necesidad humana logra excursionar en el ámbito espiritual y de estar en el ámbito espiritual es luego comprender que si hay un áspice de humanidad en la mente humana no estamos en la totalidad de nuestro espíritu por lo tanto si padezco de una enfermedad específica por lo tanto si padezco de una enfermedad física mental debo de cuestionar los factores que yo he estado valorando antes de que esa enfermedad apareciera a mis hijos si yo tengo un conflicto de pareja yo le voy a cuestionar lo que lo que generó mucho antes ese conflicto es la única forma de conseguir la respuesta generalmente a nivel clínico si vas con un dolor de cabeza se te receta una pastilla y se te da para que tú la cumplas en tu casa con ese tratamiento pero no se logra cuestionar en ningún momento lo que generó mucho antes horas antes ese dolor de cabeza seguimos entonces no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos no soy el único en nada todo lo que pienso digo o hago es una enseñanza para todo el universo un hijo de Dios no puede pensar hablar o actuar en vano no puede ser el único que nada en nada no puede ser el único en nada tengo por lo tanto el poder de cambiar a todas las mentes junto con la mía porque mío es el poder de Dios el Padre Milán nos dice que cuando un maestro Dios despierte en la totalidad de su ser un maestro sincero en el mundo logrará cambiar todo su mundo ¿cómo es eso? me está hablando de la materia me está hablando de algo que hemos estado estudiando que nos está nos ha estado enseñando que es la masa crítica ese ejemplo del centésimo mono también tendrá un efecto en mi mundo que si yo logro tomar conciencia en mi mundo habrán muchas sanaciones ¿qué dice la Biblia al respecto? dice que los mis errores van a ser heredados hasta la tercera generación que mis errores me van a sufrir hasta mi tercera generación oye entonces creo que por nuestros hijos por nuestros niños por los hijos de nuestros hijos tenemos que buscar elegir los códigos que me hacen sentirme apartada o apartado de un universo total un universo abundante un universo rico un universo sano estoy decidido a ver puesto que reconozco que la naturaleza de mis pensamientos es que los comparto con todos lo que existe estoy decidido a ver ver los testigos que me muestran que la manera de pensar del mundo ha cambiado aquí ya me puso el milagro testigo y como es que puedo tomar la decisión de ver de otra manera en esta nueva preparación tenemos que tomar conciencia de algo si logramos cambiar fíjense bien esto si logramos cambiar con nuestra mente los códigos que se establecen orden en mis órganos en mis sistemas quiere decir que mi mente no ha perdido el poder de la creación la lección 18 me dice si no tengo pensamientos privados no puedo ver un mundo privado nosotros compartimos nuestro mundo y puedo y puesto que no reconozco porque la naturaleza de mis pensamientos es lo que comparto con todo lo que existe estoy decidido a ver y si tenemos lo único que tengo que ver mi salud de otra manera pero ahora hablemos no solamente de una salud a nivel biológica no solamente que yo sea egoísta que diga yo me siento saludable si yo digo yo estoy sano yo me siento saludable y tengo problemas de pareja y tengo un hijo sociópata creo que es hora de que comencemos a cuestionar que es la salud porque mientras no logremos crear la masa crítica mientras no logremos cambiar el núcleo de la sociedad que es la familia no vamos a poder decir nunca que hemos recuperado nuestra salud si todavía si todavía tengo áspice en mi mente un inconsciente como lo dice Carl Jung lleno de sombras transgeneracionales yo no puedo estar saludable sigo veré los testigos que nos muestran que la manera de pensar del mundo ha cambiado pero ocurre algo ese testigo será un efecto de algo que está dentro de mí que debo de corregir también ese testigo está lleno de juicios está lleno de descalificaciones está lleno de detalles que han sido impuestos por mí porque el testigo me viene a mostrar lo que debo de corregir en mi mundo que parte de mi de mi espíritu ha escogido a un hermano como Diosa como Eduardo como José como Jose como Jovita como Marialita como Maya que me muestran cada uno de ustedes en mí que represento yo para ustedes y presentan ustedes para mí la única forma que logremos comprender la descodificación está en que yo logre ver no a una no a una persona sino lo que me hace el sentir debo de cambiar mi forma de ver entonces por lo que yo siento quiere decir que cuando yo pierdo cuando yo genero una empatía total con una persona pierdo la objetividad de mi existencia no puedo generar 100% una empatía con un testigo cuando estoy totalmente ido y fuera de sí de mi gran poder creativo que esa persona aparece en mi vida con un solo propósito me viene a mostrar algo que debo de corregir por lo tanto un código se puede ver a través de un animal a través de una planta a través de un ser humano a través de un lugar específico porque todo lo que está fuera de ti es un efecto todo lo que está fuera de ti es un efecto y debe de ser tratado como tal ¿qué te hace sentir el efecto ese el que tú en este momento le has dado el poder de llamarlo problema el trabajo que vamos a hacer en este momento es ese ¿cómo hemos podido darle poder a una ilusión? ¿cómo lo hemos llamado conflicto? ¿cómo le hemos dado esa sabiduría a un efecto que no tiene ni sazón ni son? más importante de las clases de los temas de hoy es el mundo que está afuera es un efecto de mis pensamientos si hay terapeutas si hay médicos en este momento en la clase de hoy les pido por favor que antes de tomar nuestros récites y emitir un fármaco tenemos que tomar conciencia de algo si es un sí dolor de cabeza preguntar una sola cosa a ese paciente antes de emitirle una aspirina un dolor o un valio si es posible y decirle estas palabras ¿qué ocurrió antes de ese dolor de cabeza? esa persona inmediatamente va a reaccionar y va a buscar culpables puede buscar un efecto climático puede buscar en el trabajo un compañero su jefe puede buscar hasta la distancia de su casa su trabajo para echarle la culpa del estrés que generó y le produjo dolor de cabeza generar hasta un examen de un hijo que no que no aprobó pero lo más importante de lo que estamos en este momento practicando es en qué se transformó ese examen pero dentro de ella ¿qué activó en ella? lo más importante Diosa es qué ocurrió antes cuando pasó por primera vez en donde cuando le diste el valor a algo qué código se ha escondido de una manera ¿qué código está allí? ¿qué esconde ese dolor de cabeza? que al descubrirlo te vas a liberar de la migraña te vas a liberar de la creencia del dolor de cabeza y vas a poder estar consciente las 24 horas del día de cómo hemos desarrollado los códigos en permiso de nuestra existencia wow ves que rápido te has sentido muy sola antes Diosa siempre te dice te has sentido vacía triste ayer hablaba con unos amigos y uno de esos muchachos me cuenta ¿qué es lo que que su esposa era un nemo antes de casarse con él y cuando se enamoró de él ella dejó de ser nemo pero ahora cada vez que la lleva a compartir con su familia ella se aparta con su hijo y le prefiere estar sola van a un va a un cine y ella prefiere estar callada cohibida está en su casa y prefiere estar callada cohibida entonces eso a él le preocupa le angustia lo expresa y vive un eterno conflicto con ella y yo le decía a esa persona ella nunca va a dejar de ser nemo porque ella se siente rechazada socialmente porque el rechazo fue en su infancia su mamá y su papá le hicieron le activaron el programa de rechazo a la sociedad entonces ella ella ve un grupo y no se siente merecedora de ser feliz dentro de ese grupo o no tiene nada en su mente para aportar y reírse a carcajada dentro de ese grupo y me mira y me dice wow es cierto así es mi esposa ¿cómo sabes eso si mi esposa tú no la conoces? y me dice le digo porque eso es un nemo esos se visten de negro porque el luto lo negro representa el vacío de su estado mental y ante y ante toda su existencia ante toda su creación se sienten vacíos se sienten tristes inadaptados socialmente pero esos son unos eternos llenos siempre de tristeza cuando ellos se encuentran entre sí ustedes deberían de ver la conversación de un nemo ellos se sienten a contemplar el paisaje y olvidan hasta el compañero que se acaba de llevar pueden estar horas enteras en una avenida mirando pasan los carros y ellos están acompañados entonces lo más importante Diosa fíjate bien ya lo estás diciendo el código proviene de algo que viste y que en este momento Diosa está intentando decirte algo que viste cuando niña que viste cuando adolescente Diosa que tienes que tienes como una verdad íntima como una verdad profunda dentro de ti y eso va con todos en este momento todo lo que vemos está lleno de códigos está lleno de programas pero en este momento Dios olvidó está en su inconsciente algo que quedó grabado en sus ojos y generó un código y el síntoma lo único que está haciendo es la relación del efecto y la causa el efecto es el dolor está fuera en el cuerpo y la causa está en tu mente en la memoria de tus ojos en la memoria celular y no se ha perdido en los procesos regenerativos de tu existencia porque una célula pasa de información a la otra pasa y pasa y pasa porque eso es un trabajo de por vida y hay que llevarlo a la conciencia Diosa tienes que detallarlo por un momento y liberarte de ese dolor porque es ilusión por eso Henry Corvera se atreve a decir que el curso del milagro es la plataforma del descodificador porque tiene que entender tiene que entender el psicoterapeuta el maestro de Dios tiene que entender que mientras exista y viva dentro de la mente newtoniana él va a permanecer en sus zonas de confort en las zonas de conflictos si él toma conciencia va a dar un salto cuántico y por supuesto su mente se va a transformar en una mente cuántica y la mente cuántica no cree en el pasado porque sabe que el pasado al tocar su mente se transforma en una ilusión nuestra mente es un retro proyector solo proyecta lo que tiene dentro por eso ya para terminar la clase de hoy somos lo que pensamos y nuestros síntomas ven diosa ven como te lo estás diciendo tú misma ven diosa has vivido en un eterno duelo mi amor ahora llegó el momento de decirle papá mamá los amo los honro ustedes son los grandes pero a partir de este momento corto las cadenas de dolor consagro mi vida a mi realización lo siento por las memorias de dolor que he compartido con ustedes pero hoy los dejo libres a ese hermano lo honras también pero déjalo ir déjalo ir ya fue suficiente duelo ya fue suficiente dolor ya fue suficiente mentira diosa ahora trete a ver la vida de otra manera la vida ha seguido pero tú has querido ver tus ojos han permanecido viendo la muerte de tu inconsciente cada vez cada vez que se activa como lo dice Martín cada vez que se activa cada vez que se activa a través de esos disparadores psicológicos es un proceso de angustia de desesperación entonces aparece más y se acerra y se hace más acérrimo tu dolor me equivoco es así entonces lo más importante que hemos dado hoy es el poder entrar en lo más profundo de nosotros pero del amor verdadero para poder si ya estamos conscientes de que el mundo es un efecto de lo que yo soy mentalmente entonces lo único que debo de corregir es mi forma de pensar si no tengo calidad de pensamiento no puedo tener calidad de mundo no puedo tener calidad de familia no puedo tener calidad de pareja hay que aprender a dejar vivir hay que aprender a dejar morir justo hoy les recomiendo que busquen este libro el arte de morir de oso y les voy a leer lo que dice la primera página ya para despedir dice la vida es vivir no es una cosa es un proceso no hay otra forma de conocer lo que es la vida más que viviendo estando vivo viviendo discurriendo con ella si buscas el significado de la vida en algún dogma en una determinación filosófica en una teología da por seguro que te perderás lo que es la vida y su significado la vida no te está esperando en ninguna parte te está sucediendo no se encuentra en el futuro como una meta que has de alcanzar está aquí y ahora en este mismo momento en tu respirar en la circulación de tu sangre en el artil de tu corazón cualquier cosa que seas es tu vida y si te pones a buscar significados en otra parte te la perderás el hombre ha estado haciendo esto durante siglos los conceptos que han vuelto se han vuelto muy importantes las explicaciones se han vuelto muy importantes y lo real ha sido olvidado por completo no vemos lo que de hecho ya está aquí queremos nacionalizaciones nacionalizaciones tenemos que tomar conciencia de algo tenemos que aprender a ver de otra manera tenemos que aprender a amar de otra manera que sus vidas en este momento cuando ustedes apaguen ese computador cuando nos despidamos muchachos hagan lo diferente porque si en este momento todos somos pacientes todo lo que hemos hecho antes de hoy de encender esta computadora de escuchar al maestro entonces no ha servido de nada nos merecemos una oportunidad de hacerlo diferente tú diosa tú patria tienen derecho a hacerlo diferente tenemos derecho ahí está ya lo puso Antorieta tenemos derecho a ver la vida de otra manera tenemos derecho a vivirlo a vivir la vida llena de placer lleno de gozo lleno de paz mientras no veamos nuestra zona de confort de otra manera no me voy a dar permiso vivir la vida nada irreal existe nada real puede ser amenazado allí radica la paz de Dios hoy ha sido un grato y maravilloso placer porque cada vez todos estos años cada vez que he dicto estas lecciones yo sé hoy hoy comienza una nueva vida para ustedes pregúntense eso cada vez cada vez que sientan un síntoma no se queden en el síntoma no se ahoguen en el síntoma no se ahoguen en el síntoma que sucedió antes que me quiere decir mi cuerpo que me quiere decir mi cuerpo y lo único que grita cada una de mis células es hazlo diferente hazlo diferente patria déjalo ir patria déjalo ir qué hago qué hacemos con las cosas que nos aferramos que yo le he dado poder para que me manipule solo quítale el poder nuestras vidas se han tornado tóxicas para nosotros mismos y por ser personas tóxicas hemos creado familias tóxicas hemos creado hijos tóxicos hemos creado relaciones tóxicas hemos creado trabajos tóxicos entonces lo más importante que tenemos en esta vida es el derecho de hacerlo diferente necesitamos un antivirus no importa no importa el que sea pero que sea verdadero que te saque de la ilusión que te haga sentir la vida de otra manera gracias Griselda mil bendiciones Griselda gracias a cada uno de ustedes gracias a Rafael y a la gran comunidad internacional Dragón Rojo por permitirme de nuevo compartir con ustedes la enseñanza de un curso de milagros tenemos derecho a hacerlo diferente antes de apagar el computador cuestionen sus vidas y díganse cómo hacerlo diferente dejen ir dejen ir a lo que le han dado poder de activar memorias dolorosas somos nosotros los que nos soltamos las cadenas cuando amamos cuando amemos de ahora en adelante atrévanse a decir te amo porque te siento que te amo más puedo amar puedo ser feliz también sin ti puedo amarte puedo desearte pero estoy consciente de que mi felicidad no depende de estar a tu lado como ese amigo mío que ayer comprendió de que la mujer nunca va a dejar de ser nemo de que los programas de vida de ella la única persona que puede cuestionarlo es ella misma es lo único que tienes que amarla tal como es porque el amor es gratis el amor es gratis repítanse el amor es gratis no puedo si un amor me hace daño oye como es que el amor es gratis y un amor me hace daño pregúntense mediten sobre eso si el amor es gratis si solo doy a alguien gratis como es que un amor a mi me hace daño les dejo eso desde la unidad que somos que Dios nos bendiga gracias Rafa gracias Griselda gracias a cada uno de ustedes por formar parte de mi prosperidad espiritual se las retribuyo desde lo más profundo de mi ser desde ese espíritu que me da que me crea el lunes para poder estar aquí con ustedes y compartir un curso de milagro nada irreal existe nada real puede ser amenazado allí radica la paz de Dios mil bendiciones ahora a trabajar gracias 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 Gracias.